¡Suscríbete al canal! Seguía en este caso esperando a que banearan todo y ya me iba a demorar un huevo Así que ya vamos a empezar a traer los Steam Bulls y a ver qué pasa Bueno, hay tres equipos en cierto modo que los tengo que dejar en stand-by A ver qué pasa con Rory Moon porque si mal no recuerdo ya este fin de semana Se sabe qué pasa con Rory Moon Pero voy a comenzar en esta oportunidad con el equipo de Floatzel Ya saben que es un equipo de lluvia bastante potente Que recibía en este caso, bueno algunos Poké obviamente para el equipo Y hay alguna combinación especialmente con el, ya saben que tengo al Gudra Con el Gudra que me gustó muchísimo la verdad Así que vamos a pasar a ver en este caso cómo viene cada uno de los Pokés El primer Poké que tenemos obviamente es Floatzel El Pokémon de tipo agua puro con todos los Ip en 31 y los Eps 4 en PS 2-5 de ataque físico, 2-5 de velocidad, naturaleza firme ¿Por qué? Porque obviamente lo que queremos De por sí este Poké es en este caso bastante rápido Pero lo que más queremos es que sacar el máximo provecho en este caso a su ataque la verdad La habilidad que tiene Nado Rápido que en este caso cuando está la lluvia le duplica la velocidad a más 2 Así que, o sea, le duplica en este caso la velocidad más bien dicho Y el ítem que tiene es la Cinta Elección que lo aumenta en este caso el ataque en 1.5 Pero siempre se va a quedar encerrado en un solo movimiento Pero da igual porque en este caso Floatzel tiene para pegar ataques prioritarios Tiene para pegar y salir Tiene para pegar un huevo de daño con uno de los movimientos Y también obviamente movimientos por coventura Entonces la idea es sacar el máximo provecho en este caso Que cada vez que entre Floatzel mete un putazo Así de simple El Tera que tiene es el Tera de Agua justamente para potenciar los movimientos de Tera de Agua Para que entre comillas pegue con adaptable Y en cuanto al ser de movimientos que tiene es En Vita Acuático, movimiento que tiene 120 de potencia El problema es que en este caso tiene Recoil Hay que saber bien en cierto modo en qué momento comenzar a pegarlos en Vita Acuático Incluso, bueno, si lo oponente tiene menos PS en este caso Va a ser bastante bueno porque obviamente Floatzel no se va a desgastar mucho la verdad Pero por sí, casi siempre en cada combate suele llevarse 2 o 3 Poké O si no deja dañado a varios la verdad Entonces es un poco la verdad bastante bueno El otro movimiento que tiene es Viraje Que es exactamente igual que de vuelta pero de tipo agua Y si no me acuerdo este tiene 660 de potencia Acuajet para que tenga movimiento prioritario Le quité obviamente hidrariete porque ya como tiene movimiento para pegar y salir El viraje en este caso es más... es opción la verdad Y Pirueta Helada porque si no este Clothair por ejemplo Si lo traen con absorbe agua no le voy a poder pegar ni nada por el estilo Entonces Pirueta Helada especialmente también para los tipo Dragón Para pegarle con cobertura que en este aspecto viene bastante bastante bien la verdad Así que este es el Floatzel que estoy utilizando ahora Recuerden que en su momento había cambiado a la combinación de Basculation con Overquill Ahora no, la verdad ya tenemos en este caso ya a este Floatzel que tiene mucho mucho más potencia la verdad El Poki que obviamente lo viene acompañando Spell Hyper porque es de tipo agua volador Tiene todos los Hyper 31 excepto el ataque en 0 y los Eps 2-5 en PS, 2-5 en Defensa Física, 4 en Ataque Especial, Naturaleza Osada Que obviamente lo aumenta entre comillas al máximo la Defensa Física Que igual no es mucho pero igual suele resistir golpes así que no está mal La habilidad que tiene es Jovizna Que ya saben que la lluvia dura 5 turnos pero como tiene el objeto la Roca Lluvia Esos 5 turnos pasan a ser 8 turnos así que en ese aspecto viene bien Porque la idea es que el Floatzel se desenvuelva mejor obviamente en el tema de la lluvia Aunque bueno, tenemos en este caso más Pokés también que se desenvolve bien en la lluvia Especialmente no por la habilidad Nado Rápido sino por otras cositas la verdad El Tera que tiene es el Tera de tipo Dragón porque me cubre en este caso bastante bien la debilidad en sí Así que igual no está mal Y aparte la celo Tera Dragón me sirve muchísimo para por el final los ataques tipo Planta O los ataques tipo Eléctrico Para el Manafy o cosas por el estilo Así que el Tera Dragón viene bastante bien Y en cuanto al Moviset que tiene en este caso Pelipper es Surf No me acuerdo si aprende a escaldar o no pero bueno, tenemos en este caso Surf Vendaval porque Vendaval igual pega bastante fuerte y aparte con Staff Y nunca falla bajo la lluvia Y de vuelta para pegar y salir y ganar momentum Y respiro para que obviamente Pelipper vaya en este caso recuperando vida la verdad Y siga aguantando lo más que pueda para colocar lo máximo que pueda su lluvia Lo que sí me joda un poco es el simple hecho de que no tenga despejar Que lamentablemente este Poké no puede tener despejar en esta generación Pero bueno, en cierto modo se puede suplir así que no está mal la verdad Pero obviamente Pelipper es una pieza fundamental de este equipo Así que tiene que venir sí o sí El otro Poké que coloca lluvia también es Politoth Que en su momento también pensé en cambiarlo por Politoth Pero literalmente Pelipper tiene acceso a recuperarse la vida El otro no, entonces más por eso la verdad Ahora, el otro Poké que en cierto modo es el que me complicaba un poquito Si traía o no el profile O sea el profile, perdón, el team build Es Manafy, Pokémon de tipo Agua Puro Porque Manafy en cierto modo también anda un poquito en el radar Tiene todos los Ip-31 excepto el ataque en 0 y los Eps 2-5 de ataque especial, 4 en defensa especial, 2-5 en velocidad Naturaleza miedosa La habilidad que tiene es hidratación Que en este caso cuando está la lluvia Al final del turno se cura el problema de estado que tengo O sea nos paralizan exactamente igual Porque si está lloviendo nos curamos el problema de estado Si está envenenado exactamente lo mismo Así que viene muy muy bien la verdad Aparte en este caso Por cierto Manafy Por lo que, bueno aparte de que se puede bostear de golpe a más 3 Por otro en este caso que se está en el radar Es por el hecho de De que ahora tiene un movimiento estilo Calm Mind Pero que seguro es problema de estado también Entonces es bastante asqueroso Pero mientras obviamente Manafy esté libre Lo vamos a seguir utilizando Ahora, ¿qué utilizar después de cuando se vaya? Si se llega el Manafy, no sé la verdad Pero no lo he pensado Pero bueno Y el objeto que tiene es restos Que en este caso la voy a ir recuperando la vida Poquito a poquito en cada turno Y el Tera que le tengo Es el Tera de tipo Hada Especialmente por si sale King Gambit Y ya saben que por el tema de los golpes bajos Para intentar prevenir que no le pegue muy eficaz Y cosas por el estilo Después lo obligo en este caso a atacar con Iron Head Pero para no... Para no tener en este caso problemas justamente con King Gambit Ahora El modicet que tiene Manafy es Surf Movimiento que obviamente no falla Pero Aquí en este caso se le puede cambiar por Escaldar Ahí ya en este caso depende de cada uno Pero yo le decidí colocar el tema de Surf Para que tenga más potencia aún El otro movimiento que tiene es Rayo Hielo Cobertura especialmente para poder pegar a Clotsair A Pokémon de tipo Dragon y cosas por el estilo Sé que al tener el Tera Hada Perfectamente le puedo colocar Dazzling Gleam Pero si este Clotsair tiene Tera O sea más bien dicho tiene Absorbe Agua No me sirve de nada el Surf Entonces lo tengo que pegar con Rayo Hielo Y Energibora también lo tengo Por el simple hecho de pegar a Pokémon de tipo Agua Especialmente como Dondoso y cosas por el estilo Entonces en ese aspecto la verdad viene bastante bien Y me ha servido Aunque si en algunos combates He necesitado del Dazzling Gleam Pero ya lo dejamos con este Movistar Porque me ha servido bastante la verdad Y el último movimiento que tiene es Luminicola que es exactamente lo mismo que Ráfaga Que le aumenta el ataque especial a más 3 de golpe Porque sí O sea de 2 Luminicolas quedamos directamente a más 6 Para comenzar obviamente a arrasar lo más que se puede Imagínense Mana en Surf O sea en Lluvia con Surf a más 6 Quita un huevo de vida literal A menos que obviamente el oponente tenga Absorbe Agua Pero Es un muy muy buen daño que en este caso hace este Poke Entonces era una opción la verdad bastante buena Para poder colocarlo en el En el equipo Aparte que con su habilidad también se ve un poquito beneficiado Por el tema de la lluvia Así que viene muy muy bien El otro Poke que tengo que también es Gudra Pokémon de tipo Dragón En este caso es el Gudra de De Kalos Tiene todos los I-31 excepto el ataque en 0 Y los Eps que vienen en este caso un poquito más repartidos Con 2-5 de MPS 108 en defensa física 4 en ataque especial Porque quedaban 4 borando así que Los 4 van ahí 124 en defensa especial Velocidad 20 los Eps Y naturaleza serena Porque obviamente queremos que este Poke sea defensivo especial No lo estoy utilizando Con Con chaleco asalto Porque literalmente este Gudra Viene para molestar un huevo la verdad Tiene para intentar hacer 3 problemas de estado Al propio oponente Entonces dependiendo de lo que necesite Bueno nunca paraliza por cierto Pero De lo que necesite Gudra en este caso me puede Intentar ayudar Aparte de por si Que me cubre la debilidad Es al tipo planta Y también al tipo Eléctrico Por eso lo traigo también Ah Este Gudra por cierto Bueno el Mugiset No Bueno Cambia uno con respecto al que le vi a A Poké ahí De hecho me gustó muchísimo La estrategia que hizo con el Con el Gudra Y El otro Gudra en este caso Tenía cola dragón Para en este caso sacar booster Pero dije bueno Tengo chance De Paralizar Tengo chance de quemar Tengo chance de intoxicar Entonces ya Lo vamos a dejar con los Con estos 3 Y Dependiendo obviamente Del combate Es lo que obviamente Ya saben Puedo intentar hacer Cualquiera de los 3 problemas de estado Así que bueno Escaldar y Drago Aliento Es más Probabilidad Pero tóxico Igual para los defensivos Nunca está de mal La verdad Aparte de la habilidad Hay 2 habilidades buenas Que viene Tiene Gudra Para este equipo La primera Es hidratación Lo mismo en este caso Que tiene Manafi Pero la idea Que obviamente Cuando esté la lluvia Es hacer que Gudra Se duerma Y despierta en el mismo turno Y se recupere toda la vida Entonces Viene en ese aspecto Bastante bien Y lo otro que era Era colocarle Rívoro Para proteger justamente Los ataques tipo planta Pero exactamente igual Porque también tengo Asaptos Entonces no me es problema El tipo planta El otro objeto Bueno el objeto Que tiene también Este poke Es restos Para que vaya recuperando Vida poquito a poquito Y así en este caso Hacerlo un tanquecito Por el lado especial Bastante Bastante Sólido Y el tera Y el tera que tiene Es el tera de agua Para poder pegar También más fuerte Con el escaldar Y obviamente Bueno aparte de pegar Con stab También se ve beneficiado Por la lluvia Así que no No está mal En cuanto al movicet Que tiene Gudra De aquí Depende de cada uno Lo que le quiera colocar Porque yo la tengo En este caso Drago aliento Que tiene chance De paralizar al oponente Escaldar también Tiene chance De quemar al oponente Tóxico Para envenenar En este caso Alguna muralla O algo por el estilo Y descanso Para que este poke Se vaya a dormir Se recupere toda la vida Y ya saben Que con hidratación Como dije recién Se puede llegar A despertar Sin problemas En el mismo turno Este poke Tal cual como está Aguanta un huevo De cosas Especialmente Por el lado especial Que es donde Más gordito Por el lado físico Flaquea un poco Pero por el lado especial Te puede aguantar En ese aspecto Bastante bien Gudra Lo otro que también Le pueden colocar A Gudra Es desarme Pero no lo vi Tan necesario La verdad Porque ya tengo Un poke Que tiene desarme Entonces dije No Para que otro más Y el Gudra De El Gudra De Hisui También es interesante Pero el problema Que ese No tiene Tóxico Hubiera sido genial Que hubiese tenido Tóxico Pero lamentablemente No lo tiene No me acuerdo Si escaldar lo tenía Pero desarme Si lo tiene Entonces Ya Vamos a utilizar En este caso El Gudra Normal Y la verdad Encajó Bastante Bastante Bien El otro poke Que también Tenemos en el equipo Es Iron Threads Pokémon de tipo Tierra Acero Porque tiene Todos los EPS Y los EPS 2-5 De ataque físico 4 en defensa física 2-5 En velocidad Naturaleza Alegre La habilidad La habilidad La habilidad que tiene Es carga Quark Que en este caso Cuando está El campo eléctrico Sumenta su estadística Más alta Que va a ser siempre Con este poke La velocidad Y el objeto Y el objeto Y el objeto que tiene Es la cinta Experto Para que los movimientos Super eficaces Peguen con más potencia Ahora Bueno Y el Tera que tiene Obviamente Iron Thread Es el Tera planta Para cubrir también Las debilidades Especialmente Del tipo Mimo tipo planta Y bueno El tipo eléctrico También no le pega Super eficaz a él Pero igual Por si acaso Ahora En este caso En cuanto Al Iron Thread Lo hice Full velocidad Porque A más uno Hospedea Dragapul A menos que Dragapul En este caso Sea Scarf Pero Lo hospedea Lo revienta En este caso Con Ojo No con Piro de Telada Sino con Desarme Por si acaso Y obviamente Viene con algunas cositas De por si El Iron Thread Para Para poder Sorprender No le Bueno Tiene terremotos Porque en este caso Si mal no recuerdo Igual prende Arremetida Creo que prende Pero Prefiero en este caso Pegar con terremotos Es menos potencia Pero No No es problema La verdad Bueno Son 100 de potencia En sí Creo que prende Fuerza Equina También Pero literalmente Me da exactamente Igual que Regla Boom Mete al campo Porque puedo quitar El campo Con Piro de Telada Entonces No es problema El otro movimiento Que también tiene Este Iron Thread Es Piro de Telada Porque viene Para poder Sorprender A Landorus O también En cierta medida A A Glyscore Que Glyscore Está siendo Bastante utilizado La verdad Porque es Muy molesto Pero Viene en este caso Bastante bien El Piro de Telada Porque a Landorus Con la Cinta Experto Le da One Hit Aunque en este caso Te termine intimidado Entonces viene Bastante bien Desarme para quitar Ítems Y giro rápido Porque obviamente Necesito en este caso Quitarme lo que son Las cazas Y viene muy bien En este caso Para el Iron Thread La otra cosa Que sí le falta Al equipo Es el hecho De colocar rocas Pero sí Tengo como Quitarlas Porque la idea Obviamente Es intentar Colar Colar las rocas Y que salga Floatzel Y reviente Después salga Manaf Y reviente Y cosas por el estilo Pero literalmente Con el Mubicet Que tiene el Iron Thread Y como tiene Cositas para sorprender Entonces obviamente No encajaban De por sí En el equipo Así que Dije ya bueno Mientras tenga Con que quitar Las cazas del campo Me baste Y le sobra La verdad Así que Iron Thread Encajó Bastante Bastante bien Y el último Poké que tenemos En el equipo Es Zap Dos Pokémon De tipo Eléctrico Volador Tiene todos Los EPS En 31 Excepto El ataque En 0 Y los EPS 2-5 En ataque Especial 4 En defensa Especial 2-5 En velocidad Naturaleza Miedosa La habilidad Que tiene Es electricidad Estática Que saben Que si Tiene un 30% De paralizar En este caso A la oponente Si lo atacan Con un movimiento De contacto Y el item Que tiene Son las botas Gruesas Para que Puede entrar De forma Fácil Sin problema Si hay Trampa En este caso En el En el Combate Así que viene Bastante bien Y el Tera Que tiene Es el Tera De tipo Agua Porque igualmente Nos puede Servir Para poder Potenciarle De por si El metrobola Cuando esté Puesta A la lluvia Así que No está Mal Prefiero En este caso De momento A Zapdos Antes de Que a Tundurus Claro Tundurus Tiene el tema De absorber Electricidad Y todo eso Se puede Recuperar Se puede Recuperar Vida Pero Zapdos De por si Por si Solo puede Recuperarse Vida Claro Tundurus Si tiene Acceso A Nasty Plot Y cosas Por el estilo Zapdos No tiene Eso Pero Aún así Tiene acceso A movimientos Que igualmente Son de Bastante Potencia Y aparte Zapdos También tiene Acceso A movimientos De tipo Volador Cosa Que Tundurus No tiene Y En este caso Los dos Movimientos Bueno Prácticamente Los tres Movimientos Que tiene Zapdos Funcionan Con el Con el Clima De Lluvia En sí Bueno El metrobola Puede Fusir Con cualquier Clima La verdad Pero El trueno Y el Vendaval Viene Bastante Bien Para poder Utilizarlo Ya saben Con el Con el Tema Del Clima Bueno Como dije Los primeros dos Movimientos Trueno Y Vendaval Uno tiene Chance De Paralizar El Otro Tiene Chance De Confundir Y Ninguno Falla En Lluvia Y Metrobola Que tiene 50 de Potencia Pero Se cambia El Tipo Bueno Primero Tiene 100 de Potencia Cuando Hay un Clima Y Después Se cambia El Tipo Obviamente Del Clima Si está El Clima De Lluvia Es Tipo Agua Si está El Sol Es Tipo Fuego Y Cosas Por El Estilo Aparte También El Metrobola En Dado Caso Me Sirve Igualmente Para La Cosa Es Que Bueno Si Por Ejemplo Estuviese Ferroton Obviamente En El En El Juego Le Intentaría Colocar En Este Caso Zaptos Independientemente Que sea Un Equipo De De Lluvia Igualmente Le Intentaría Colocar En Este Caso Onda Igna No Se Si Se Acuerdan El Equipo Que Tenía En Sol Y Luna Bueno En Alola La Verdad Que Venía Megaswamper El Tornadus Y El Tornadus Independientemente Que sea Un Equipo De Lluvia Traía Un Ataque De Tipo Fuego Escondido En Caso D Pero En Cierto Modo Creo Que En Esta Ocasión No Lo Merita Tanto El Este Equipo La Verdad Porque No Está Como Digo El El Ferroton Al Corby Le Puedo Pegar Con Ataque Tipo Eléctrico Si Está Puesto Sol Le Pego Con Metero Bola Entonces Arregla Un Le Pego Con Vendaval Entonces No De Momento Obviamente No Es Necesario Y El Último Movimiento Que Tiene Zapdos Es Respiro Para Que Pueda Recuperar Un Poquito De Vida Así Que Amigos En Este Caso Esta Es La Actualización Del Equipo De Flatsel Ya También Traeré Ojalá Más Combates En Showdown Porque Recuerden Que También Tengo El Loc Así Que La Idea Intentara Igualmente Hacer Las Dos Cositas Al Mimo Tiempo Y A ver Obviamente Que Pasan Y También Voy A ver Como Digo A ver De Los 6 Equipos Que Tengo Tres Tengo Rory Moon Tres Rory Moon Diferentes Entonces Esperar Que Esta Serie Y Nos Vemos En Un Próximo Episodio Hasta Luego Amigos